Hoy quedan en libertad, le dieron como medidas cautelares no acercarse al CONAVI, una suspensión en el trabajo de cuatro meses y firmar cada mes. Estas son las medidas cautelares que hoy le pusieron, se le hizo la prohibición de salir al país y la obligación de entregar el pasaporte. ¿Te encuentras satisfecho con las medidas impuestas? Bueno, por ahora sí, porque implica la salida de una prisión preventiva acá de 15 días. Claro que todas las personas que estaban detenidas estaban desesperadas por salirse acá. Sin embargo, se considera injusta básicamente la medida de la suspensión laboral. Más en el estado de mi cliente que no tiene una relación tan directa con el proceso. Bueno, aquí simplemente fue implicada por situaciones, digamos que circundantes al proceso. Sin embargo, por ahora estamos satisfechos con el dictado de la resolución de medidas cautelares y el proceso sigue, vamos a demostrar la inocencia. ¿Nos recuerda el nombre, por favor, de su... Laura Chávez Mori. ¿Y tu nombre es licenciado? Federico Gutiérrez Magdal. Gracias, don Federico. Gracias. Gracias. Gracias.